Las afectaciones que pueden ocasionar las larvas de moscas en el ganado bovino dejan grandes pérdidas en el bolsillo de los ganaderos. La veterinaria Katherine Dávila brinda recomendaciones de métodos que existen para controlarlas. Las moscas son insectos que se alimentan principalmente de materia orgánica en descomposición, como son las heces fecales, los fluidos de heridas, de saliva, de úlcera, llaga, etc. En sí, todo material que esté en proceso de putrefacción. Dentro de la ganadería se nos pueden presentar problemas, ya que las moscas traen patógenos que pueden abrir puerta a enfermedades en el ganado. Y también en las personas, por ejemplo en el ser humano, se nos pueden presentar enfermedades entéricas como la salmonellosis, diarrea infecciosa, etc. También tenemos problemas con la afluencia de mosca, ya que se nos infectan los concentrados, las sales minerales, las fuentes de agua. Incluso en las salas de ordeño se nos pueden presentar problemas de mastitis clínica y subclínica, ya que las moscas se paran en las ures de las hembras y pueden causar dicha infección. La veterinaria recomienda mantener un aseo constante de las instalaciones. Dentro de las recomendaciones principales tenemos la higiene de las instalaciones, la higiene de los bebederos, de los comederos, y también tener un buen proceso de llevar el estiércol lo más alejado posible de las instalaciones y los baños frecuentes. Ya sea con productos orgánicos o el piretroide de su preferencia. Si tomamos todas estas medidas en cuenta, podemos mejorar los rendimientos tanto de carne como de leche, tener un mejor bienestar animal dentro de la ganadería y obtener mejores ganancias. Para Noticias 12, Gloria Campos.